Hola, soy Daniela Monterroso, consultor certificado en el software Compact-E. En el presente tutorial aprenderás a realizar el cargado del sello digital de una empresa nueva o el reemplazo por vigencia del mismo. Si el proceso a realizar es el cargado de una empresa, deberás contar con los siguientes datos. Localidad, entidad federativa, código postal, clase de riesgo de trabajo, fracción de riesgo de trabajo y el valor a colocar en las tablas de prima de riesgo. Este último podrás encontrar el proceso de llenado en otro de nuestros videotutoriales. Después de la recopilación de los datos solicitados, ingresaremos al menú catálogo, registro patronal. Seleccionaremos el registro patronal a utilizar, ya que recuerda que Cosback y Nóminas te permite dar de alta diversos registros. Posterior a ello, da clic en la opción Certificado de sello digital. Ahora, da clic en el botón Examinar y localiza los archivos .ser y .key. Una vez localizados, coloca la contraseña y su confirmación. Para finalizar, da clic en la opción Guardar. Sin embargo, si se trata de un reemplazo por vigencia del sello digital, los pasos a seguir serán los siguientes. Ingresa al menú Catálogo, Registro patronal. Dirígete al apartado de Certificado de sello digital. Da clic sobre el botón Quitar certificado. Examina para localizar los archivos .ser y .key. Una vez localizados, coloca la contraseña y su confirmación. Para finalizar, da clic en la opción Guardar. Recuerda, somos Integra Consorcio y ayudamos a los contadores y empresarios a ser más productivos. Gracias por leaving colors on Guardar. Recordar en el tenant plazo en la opción Guardar on Guardar. Somo capaces de que formular la opción Requielling a las opción.